Muy buenas, pues hoy el vídeo desde Australia, como veis, de barro hasta las cejas. Les hemos ido con Ben y Jackie a dar otra vueltecita al circuito. Bueno, pues la carrera, no sé, la verdad será muy rápida. Son 27 kilómetros y la verdad muy llanitos, que no quiere decir que fáciles, porque los senderos que hay resbalan mucho y si sigue lloviendo de esta manera, pues seguramente será muy muy complicada. Y la carrera a pie sí que es muy rápida. La ida es por un senderito que sube y baja un poco, pero la vuelta son 5 kilómetros por la playa. Tengo muchas ganas ya de empezar, aunque para ser la primera carrera me lo voy a tomar muy tranquilamente. Ir con Ben, intentar nadar con Ben, la bici trabajar con Ben para hacer un buen hueco y luego corriendo ya cada uno a su rollo.